Música Hoy me encontré con un gatito Me dijo miau No le entendí una vez más Oye gatito Repite miau Dímelo a mi Me acuerdo una vez que yo Venía borracho Y entonces había un arbusto así, un monte Y me dispuse a orinar Cuando vi orinar, estaba un gatito así El gatito me ve y me dice Claro que es miau ¿Qué tú pensabas? ¿Que era cerveza? Música Hoy me encontré Como un gatito Me dijo miau No le entendí una vez más Oye gatito Repite miau Dímelo a mi Hace días vi a Boberto Echándole vaselina a un gato ¿Qué tú haces ahí? Te está echando vaselina al gato ¿Y eso para qué? Es que voy a vender el gato Vas a vender el gato ¿Y cuánto lo vas a vender? En mil dólares Mil dólares Nadie te va a dar mil dólares Por ese gato Te van a decir Métetelo por ese culo Me dice Yo sé Por eso le estoy echando vaselina Hoy me encontré Con un gatito Me dijo miau No le entendí Una vez más Oye gatito Repite miau Dímelo a mi Conseguí a Boberto Este Perdón Boberto tenía un gato Y se metió al banco Y le dice al cajero Deme el dinero O aprieto el gatillo Jajaja Hoy me encontré Con un gatito Me dijo miau No le entendí Una vez más Oye gatito Repite miau Dímelo a mi Jajaja ¿Sabes mi gente? Fui para casa Mi amiga con derecho Y estoy ahí Ay me estoy besando Con ella Y me hizo un chupón Por aquí Ah no miento Perdón Fui por aquí Entonces le digo Oye vale ¿Por qué tú haces esto? ¿Qué pasa? Ay disculpa No fue mi intención No 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 Si lo hiciste a propósito Para que Yo tuviera problemas Con mi mujer Bueno me molesté Y me fui para la casa Cuando voy en el camino Digo ahora ¿Cómo le llego yo a mi mujer Con este chupón aquí? Bueno miente Y cuando llego a la casa Veo que está el gato ahí Ah ok Le sample una pata al gato Y el gato miau Y mi mujer de ella gritó ¿Qué pasó? ¿Por qué chingó el gato? Digo amor Veo vengo llegando Y el gato me hizo un chupón aquí Mi mujer dice Si ese gato está pasado Pégale A mí también me hizo un chupón Aquí en la teta Ah Ja 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 Hoy me encontré Con un gatito Me dijo miau No le entendí Una vez más Oye gatito Repite miau Dímelo a mí Ja 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 Gente En la escuela La maestra le pregunta A mi hijo Nombre tres miembros De la familia De los felinos Mi hijo respiró Y pensó Y dijo Papá felino Mamá felino Y bebé felino Ja 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 Miau 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 Hoy me encontré Como un gandito Me dijo miau No le entendí Una vez más Oye gatito Repite miau Repite miau Dímelo a mí Ja 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 Víjate Los gatos son hermosos Me acuerdo cuando yo estaba niño Teníamos un gatito Se llamaba pancito Y el gatito era muy juguetón Lo queríamos mucho Un día lo estábamos buscando Y el gato amaneció duro Ja 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 Este ritmo le gusta más Hoy me encontré Con un gatito Me dijo miau No le entendí Una vez más Oye gatito Repite miau Dímelo a mí Ja ja Coloque un gato Sobre el escritorio Del abogado Con quien se empieza a negociar Si el gato sale huyendo Indiscutiblemente Este abogado es un perro Ja 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 Ahora en cambio Si el gato se le lanza Encima al abogado Indiscutiblemente Este abogado es una rata Ja 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 Hoy me encontré Con un gatito Me dijo miau No le entendí Una vez más Oye gatito Repite miau Dímelo a mí Ja 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 Hoy me encontré Huele a bosque Yo decía ¿Eu a bosque te cagaste? Ja 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 Hoy me encontré Con un gatito El hijo miao No le entendí Una vez más Oye, gatito Repite miao Dímelo a mí Firo, miro Gracias por ver el video